El escándalo en torno a Tamara Petinato continúa y siguen saliendo detalles a la luz sobre el supuesto vínculo que ella mantenía con Alberto Fernández cuando él todavía era presidente de la nación. Corrieron el foco de lo importante, me piden explicaciones a mí cuando no soy la persona que tiene que explicar. La periodista Mercedes Ninzi aseguró que Petinato recibía un trato preferencial en Ezeiza y que tendría coches oficiales a disposición para viajar a su casa, al trabajo, a la casa de gobierno o a la residencia presidencial. Un hombre de la PSA tenía que ir a buscarla al avión, la esperaba cuando venía por ejemplo de un viaje internacional, la acompañaba a agilizar los trámites a migraciones y aduana, trámite express si lo había. Me dicen que en 15 minutos ya había bajado el avión y ya estaba en el coche. Que estacionaba en el lugar donde van los vehículos oficiales y diplomáticos, o sea donde no podemos estacionar los vecinos comunes y la llevaba a la radio, a la Casa Rosada, a Olivos o a donde pidiera. La periodista de Radio Mitre dijo que según le contaron a la hija de Roberto Petinato le rendían honores como si fuera una líder religiosa o personal diplomático. Me cuentan que le rendían honores como si fuera una líder religiosa o personal diplomático. No te puedo creer. Sí, viste que cuando viene un líder religioso o personal diplomático tienen otro tratamiento, pero bueno, hay gente importante. Ninzi dijo que quienes se oponían los sancionaban con 10 días de suspensión o los echaban y que los beneficios no respondían directamente a su vínculo con Glinski, quien es su novio y quien fue funcionario durante el gobierno de Alberto, desempeñándose como jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Se dio un caso de una persona que se niega a cumplir esta orden porque no le parecía que correspondía y directamente afuera. Lo echaron. Lo echaron. Tamara Petinato tenía esos privilegios. ¿Cuál es la verdad? Pero ahora que soy presidenta, te voy a mandar a matar. Te amo y por eso te voy a matar. Bueno, esto decía Mercedes Ninzi. Para mí lo de los autos es fuertísimo. Sí, que aparte. Si esto se comprueba, no sé de qué manera se puede comprobar. Yo lo que sé es que Ninzi, aparte de la información, tenía papel que acredita eso que contó y que ella va a ir a la justicia a presentarse. Por otro lado, no solo la veña de Alberto Fernández, cuando ellos tenían la relación que tenían, no solo ellos saben, también su novio, el actual José Glinski, era el director de la Policía Aeroportuaria. O sea que Tamara, digamos, le habrá dado una maestra a Alberto y también se la habrá dado su novio cuando era directora. Sí, lo viene diciendo a lo que ella tenía trato especial. Eso se sabe desde hace rato. El 2002 es un montón. 2002, no, 22. Ah, jodido. ¿200? ¿No le digo que estaba en el seco? ¿2022? ¿2022? ¿2022? ¿2022? ¿2022? No, 2022, que Cintia Fernández lo viene diciendo que estábamos haciendo nosotros en el 13 con Doman, momento de ella ahí. Y ella estaba de novia ahí. Se había calentado un día con Tamara porque se burlaba de ella en Bendita y ahí Cintia lo contó, que todavía no era público, lo cuenta y cuenta que ella tenía tratos especiales ¿En el 2022? Sí, lo que dice Ninzi, que también agrego, es que quien le habría dado la orden a las personas para que la lleven a Tamara Petit Nato, es el comisario mayor regional Bernardo Ribeiro Ah, que contó la data. No, por eso digo, Ninzi contó la data y dijo que estaba debajo de José Glinski, que es obviamente el novio de Amara, que es diputado en Unión por la Patria. Por eso digo, bueno, pero a ver, Ninzi cuando hace la denuncia en Mitre, porque acá tenemos un extracto, ella es mucho más, a ver, puntual con los datos. Ella habla de viajes puntuales y de cómo Tamara recibía este tratamiento. Que si alguno de los empleados de ese momento se negaba a hacer estos trámites con Tamara, los suspendían unos días. Mirá vos. Bueno, fuimos a buscar a Mercedes Ninzi, que nos decía lo siguiente, mirá. Mercedes, el otro día estuviste comentando lo que fue el trato VIP que recibió Tamara Petit Nato. La esperaba una Berlingo de la policía de la PCA y la llevaba a la radio, a la Casa Rosada, a Olivos o a donde pidiera. Tamara Petit Nato le decían la primera dama aeroportuaria, porque tenía un tratamiento ultra VIP. Que si iban del aeropuerto o de algún otro punto hacia la radio, por ejemplo, no tenía nada que ver con alguna visita presidencial. Bueno, mirá, es que si vas a una visita presidencial, vas con tu propio auto. No podés usar un auto del Estado. ¿Por qué los argentinos, la gente que labura, que paga impuestos, tiene que pagar el auto, el remisa a Tamara Petit Nato? Los coches de la PCA son para perseguir los narcos. También me cuentan que habría viajado en dos aviones, por lo menos dos veces a Chubut. Y encima ponen pilotos civiles, y no pilotos de la fuerza, como para que nadie se entere. Bueno, Tamara desmiente. Eso es cierto, sí. No, no voy a contestar cualquier boludo, chicos. Yo confío en mis fuentes. Lo habían echado por este tema, porque él se había opuesto a que Tamara Petit Nato y otros famosos, y otros famosos, tuvieran tratamiento VIP. Que ella era como la reina, pero que habría otros famosos también. Entonces, ¿se puede destapar una olla, digamos, que involucre a otros personajes? Varias. Lo mismo que en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada. Arrancó por Tamara, pero sigue. Claro, me parece que lo más complejo de todo esto tiene que ver si usaban autos oficiales. Claro. Eso es una denuncia grave, claro. Una berlingo. Y es indignante, porque si esto es real, te seguimos con... Por ahora es una denuncia de Nielsen, no sabemos si esto va a la justicia y se comprueba. Por ahora es una acusación... Yo no creo la justicia, perdónenme, no creo. Acá en este país queda todo en la nada. Pero creo... Sobre todo porque los jueces también lo hacen. Porque seguimos con los datos oficiales. Bueno, esto sucedió... Tenemos que decir... ¿Cómo se llama el marido de Tamara? José Glinsky. José Glinsky, que es supuestamente el señalado que habría pasado la lista de los jueces que habían viajado al lado escondido. Entonces, ahora está todo unido, ¿no? Porque dicen que supuestamente la denuncia que se hizo el año pasado con todo esto del lado escondido, ahora esto tendría a ser como el vuelto. No lo sé. Digo, igual es todo un espanto. Es un espanto. Lo del lado escondido es un espanto y esto también es un espanto. Es el vuelto sobre algo que también está mal. Claro, tal cual. Porque si vos no hiciste nada fuera de la ley, no te pueden tirar ningún carpetazo. El carpetazo existe cuando vos estás haciendo lo mismo que estás denunciando. Bueno, Glinsky fue claro también. Él dijo que Tamar era víctima y habló como que era un vuelto. Bueno, es la pareja que va a decir. Igual es verdad lo que dice Marcela Tauro. Digo, no se puede creer en la justicia. Digo, están a punto de votar al juez Lijo también. Está igual. Digo, para la Corte Suprema de Justicia. Entonces, que es bastante cuestionable muchos de los casos que tiene, que están ahí, muchos dicen que encajonados, y casos importantes, ¿no? Entre los cuales está el departamento de la Vidal. Hay muchas cosas, por eso, es obvio que queremos creer, porque es lo único que nos queda. Entiendo tu punto, pero es como que siento que si perdemos esa esperanza, viste que dice que la esperanza es lo último que se pierde, es como que ya, ¿de qué nos agarramos? Porque estamos tan mal. Y de la justicia, que ahora estamos justamente como alentando de alguna manera o sosteniéndonos desde la justicia social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!